Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Como le decía, fueron largas horas de bloqueos y severos problemas viales en torno a la sede del Senado de la República. Así es como se vivió esta mañana. Miles de maestros de Oaxaca, Guerrero y Michoacán tomaron la plancha del Centro Histórico del Distrito Federal para atender sus casas de campaña. La consigna, someter al gobierno capitalino y federal con sus movilizaciones. Hoy estamos demostrándole nuestro músculo al Distrito Federal o al gobierno federal, que nosotros tenemos las facultades también, porque nosotros a oídos sordos tenemos que reaccionar. Movilizaciones que ocasionaron el cierre de calles y avenidas, afectando el servicio del Metrobús. Los usuarios tuvieron que caminar bajo la lluvia. No me dijeron bien en qué estación está abierta de Metrobús ni nada y no tengo ni manera de moverme. Voy a Insurgente Sur y llevo una hora tratando de llegar. A todas las necesidades que se dan en nuestras instituciones. Al tráfico vial se le unieron los comercios cerrados y el descontento de los capitalinos, que tuvieron la mala suerte de cruzarse en el camino de los profesores. Como aquí cada quien puede hacer lo que quiera, saca una piedra y cierra un camino y órale, ya hacemos cinco gentes una manifestación. Esto es México. Los maestros bloquearon tres puntos de vialidades importantes, como Avenida Bucarelli en la Glorieta del Caballito, el exterior del Senado de la República en Avenida Reforma y su cruce con Avenida de los Insurgentes. Con información de Raúl Flores, Grupo Imagen, Multimedia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.